A continuación escucharemos, dentro de la serie de Primera a los Corintios, el mensaje titulado En memoria de mí, por el pastor Sugel Michelén. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 34. Este pasaje no sólo contiene la enseñanza más extensa sobre la importancia de la cena del Señor Sobre la manera como nosotros debemos prepararnos y participar de la cena del Señor Sino que también nos sirve como un poderoso recordatorio de que el mensaje del Evangelio debe gobernar nuestras vidas Mis hermanos cuando nosotros celebramos la cena del Señor Lo que hacemos no es otra cosa que recordar a través de símbolos visibles lo que el Evangelio proclama Y qué es lo que el Evangelio proclama, bueno Pablo lo sintetiza magistralmente en esta misma carta Primera a los Corintios, capítulo 15 dice el apóstol Pablo Además os declaro hermanos el Evangelio que os he predicado El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis Por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado Sois salvos si no creísteis en vano Y qué es este Evangelio dice porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras Esto es el Evangelio y esto es lo que nosotros recordamos a través de elementos visibles En la cena del Señor, sin embargo estos creyentes de la iglesia en Corinto Estaban celebrando la cena en una forma tal que negaban en la práctica los hechos Que estaban supuestamente recordando y eso es lo que nosotros vamos a ver En primer lugar veremos el problema diagnosticado En segundo lugar el correctivo aplicado y en tercer lugar el remedio requerido Veamos entonces en primer lugar el problema diagnosticado Había un problema en la iglesia en Corinto Y que se estaba manifestando en el contexto de la celebración de la cena del Señor Nosotros veíamos el domingo pasado que nuestra participación en la cena Es algo que no solamente demuestra visiblemente nuestra unión con Cristo Sino también nuestra unión los unos con los otros Por la relación que cada uno de nosotros individualmente tiene con Cristo como cabeza Todos formamos parte de un mismo cuerpo Hermanos nosotros nos necesitamos mutuamente somos un cuerpo en Cristo Esa es una de las cosas que la cena del Señor nos recuerda cada vez que participamos de ella Primera en los Corintios capítulo 10 versículo 17 dice Pablo siendo uno solo el pan Cuando partimos el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan Así que noten hermanos la santa cena no solo nos recuerda nuestra unión con Cristo La santa cena nos recuerda la unión que tenemos unos con otros Sin embargo en la iglesia en Corinto la cena del Señor no estaba contribuyendo a la unidad de la iglesia Sino más bien poniendo de manifiesto la profunda división que había entre ellos Versículo 17 y 18 del capítulo 11 y ahora entramos en nuestro texto Dice Pablo pero al anunciaros esto que sigue nos alabo porque no os congregáis para lo mejor Sino para lo peor pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo Interesante la expresión cuando os reunís como iglesia Nosotros estamos hoy reunidos como iglesia Ahora déjenme hacerles una pregunta Ustedes son miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo los domingos en la mañana y en la tarde O ustedes son miembros los siete días de la semana los 365 días del año Ustedes son miembros de esta iglesia los siete días de la semana los 365 días del año No solamente los domingos sin embargo, sin embargo hermanos es aquí el día del Señor Cuando nosotros nos congregamos como iglesia Hermanos lo que ocurre aquí cada domingo es que este cuerpo local de creyentes se reúne como iglesia Y es en esta asamblea donde se manifiesta lo que somos como parte de un cuerpo específico de creyentes Con los cuales Cristo está lidiando en una forma particular Y el hecho de participar de la cena del Señor debe reforzar esa conciencia en nosotros Porque nos recuerda que todos comimos del mismo pan De ahí la gravedad de lo que estaba sucediendo en Corinto Pablo les dice que ellos estaban congregando pero para lo peor Porque en vez de manifestar en sus asambleas esa unidad que debe caracterizar cualquier iglesia local de Cristo Lo que se estaba revelando en Corinto era cuán profundamente divididos estaban entre sí Sin embargo Dios es tan sabio hermanos Que Dios puede usar esas mismas divisiones para hacerle bien a la iglesia Dios puede obrar en una iglesia inmadura a través de las divisiones Para distinguir a los creyentes genuinos de los que no lo son Versículo 19 porque es preciso y la palabra allí es necesario Que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiestos entre vosotros los que son aprobados Llega una división hay personas que se van y no otra iglesia se van al mundo Y Dios usa esa misma división para mostrar quienes son aprobados y quienes no Ahora bien eso no elimina la realidad de que las divisiones son destructivas Esto no elimina la realidad de que las divisiones hacen daño En Juan capítulo 17 versículo 23 el Señor Jesucristo le ora al Padre Y dice Padre yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno Para que el mundo crea que tú me enviaste así que las divisiones son altamente dañinas Y no deben ser toleradas en la iglesia Pablo es bien tajante en Tito capítulo 3 Dice en Tito capítulo 3 versículo 10 al hombre que causa divisiones Después de una y otra amonestación deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca Y está condenado por su propio juicio Esto es serio hermanos Así que por un lado Pablo dice es necesario que haya divisiones Pero por el otro lado dice pero esas divisiones no pueden ser toleradas Van a ocurrir divisiones porque el diablo se va a encargar de introducir falsos hermanos en la membresía Acaso no había un Judas entre los doce apóstoles Acaso no había un Demas entre los colaboradores del apóstol Pablo Hermanos Dios salva a los creyentes y los reúne en la iglesia local Y el diablo se encarga de introducir falsos creyentes dentro de la iglesia Y generalmente esos falsos creyentes causan divisiones Y esas divisiones pueden provocar un bien Pero aún así no deben ser toleradas Es por eso que Pablo le sale al frente este problema Mostrando su profundo desagrado con todo esto Y trayendo palabras de amonestación y corrección Versículo 20 Cuando pues os reuní vosotros Esto no es comer la cena del Señor Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena Y uno tiene hambre y otro se embriaga Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis O menospreciáis la iglesia de Dios Y avergonzáis a los que no tienen nada ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice no en esto no os alabo Ustedes no se están dando cuenta Que la misma forma como están participando de la cena del Señor Niega lo que la cena del Señor simboliza Ustedes están participando de la cena del Señor Diciendo a través de estos símbolos Que ustedes forman parte de un mismo cuerpo Y tienen hasta divisiones sociales entre ustedes Los ricos menospreciando a los pobres ¿Y qué clase de iglesia es esa? Con esa actitud ellos no sólo estaban hiriéndose profundamente entre sí Sino que estaban profanando una ordenanza sumamente sagrada Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado El correctivo aplicado Versículo 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Fíjense porque va a explicar Porque ellos no podían seguir comportándose De la manera que lo estaban haciendo Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí Así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que él vuelva Lo primero que Pablo nos recuerda aquí Es que la Santa Cena fue instituida por Cristo mismo En un momento crucial de su ministerio Cuando la noche que fue entregado Mis hermanos en el mismo momento En que Judas estaba consumando su traición Cristo estaba en el aposento alto Instituyendo la Santa Cena Aquel debe haber sido un momento sumamente conmovedor Para nuestro Señor Jesucristo Uno de los suyos Se encontraba reunido en ese mismo instante Con aquellos que eran sus enemigos Haciendo planes para entregárselos Cristo sabía que en pocas horas vendría el arresto La arremetida furiosa de la turba La farsa del juicio La crucifixión El abandono del Padre por causa de nuestros pecados Mis hermanos fue en ese momento Que el Señor instituyó la Santa Cena Fue en ese momento En que Cristo dio un mandato expreso a sus discípulos A que celebraran continuamente esta ordenanza Hasta su segunda venida Y cuál es la esencia de esta celebración Noten una vez más versículo 24 Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad comet esto es mi cuerpo que por vosotros he partido Haced esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo esta copa Es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebierais En memoria de mí Todo lo que hacemos en la Santa Cena Apunta hacia una persona Nuestro Señor Jesucristo No se trata simplemente de recordar algo que Él hizo Y recordamos algo que Él hizo Pero no se trata simplemente de eso Nosotros nos reunimos en la Santa Cena Para recordarlo a Él La razón por la que celebramos esta ordenanza como iglesia Es para hacer memoria de la persona De nuestro Señor Jesucristo Recordar su amor por nosotros Su disposición a venir a salvarnos A una costa del sacrificio de su vida El Señor conoce nuestra debilidad Él sabe que nosotros somos muy prontos Para recordar lo que debemos olvidar Y para olvidar lo que deberíamos recordar Y el Señor que conoce nuestras almas Nos dejó una ordenanza que contiene elementos tangibles Como recordatorios visibles del Evangelio Esos elementos tangibles El pan, el vino o el fruto de la vid No se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Y esto viene a ser obvio por varias razones En primer lugar Cuando Cristo instituyó la cena del Señor Él estaba con su cuerpo literal en el aposento alto Y Él le dijo a los discípulos Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Si lo que Cristo estaba diciendo es que ese pan Se había convertido milagrosamente en el cuerpo de Cristo Cuantos cuerpos tiene Cristo Pero en segundo lugar No puede ser un milagro de convertir el pan en carne Y el fruto de la vid en sangre Porque el mismo Cristo usó ese tipo de lenguaje En una forma figurada en otros pasajes Vayan conmigo a Juan capítulo 6 Versículo 48 Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron Este es el pan que desciende del cielo Para que el que de él come no muera Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Alguien puede decir bueno pastor ahí está clarísimo Hay que comerse la carne de Cristo para ser salvo Y yo digo amén Hay que comerse la carne de Cristo para ser salvo Pero no en la hostia No en la misa No en la santa cena Sigue diciendo Cristo Versículo 53 Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros Él insiste Ahora de que está hablando Cristo aquí Bueno vamos a dejar que el mismo Cristo lo explique Versículo 63 Cuando ellos le preguntaron al Señor Y vamos nosotros realmente a comer carne y sangre Dice Cristo el Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado son espíritu Y son vida Ustedes están mal interpretando mi lenguaje Entonces Cristo a que tú te refieres Cuando dices que debemos comernos tu carne Para tener vida eterna Vamos a dejar otra vez que el mismo lo explique Versículo 35 Jesús les dijo yo soy el pan de vida La misma expresión El que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá sed jamás Versículo 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero Versículo 47 De cierto, de cierto os digo El que cree en mí Tiene vida eterna Ven el contraste El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna El que cree en mí Tiene vida eterna ¿Qué significa esto? Que comerse a Cristo Es creer en Él Cristo usaba este tipo de lenguaje figurado En Juan capítulo 10 Versículo 7 Dice yo soy la puerta Todo el mundo entiende Que Cristo no puede estar hablando Literalmente allí De hecho hay una porción En el Antiguo Testamento Que explica esto muy bien En segunda de Samuel Capítulo 23 Versículo 17 Se nos narra la historia De que David Está en el exilio Y de repente a David Se le ocurre decir Hay quien me diera Beber agua del pozo de Belén Tres soldados valientes Del ejército de David Van a Belén Que está sitiado por el enemigo Sacan agua del pozo Y se la llevan a David Y David toma el agua Y la derrama en el piso Y él dice He de beber yo La sangre de los varones Que fueron con peligro De su vida Que se dio ahí un milagro De transubstanciación Y el agua se convirtió En sangre No Pero esa sangre Simbolizaba El riesgo Que estos soldados Corrieron Bueno es a eso Que se refiere Cristo En Juan capítulo 6 Pero en tercer lugar Esto implicaría Si fuera verdad Que la hostia Se convierte en carne Y el vino Se convierte en sangre Literal de Cristo Esto implicaría Que Cristo Es sacrificado Cada vez que celebramos La cena del Señor Y eso contradice Abiertamente La enseñanza Del Nuevo Testamento Especialmente En el libro De Hebreos Que nos enseña La carta A los Hebreos Que Cristo Fue sacrificado Una sola vez Y para siempre Y saben por qué No se necesitó Más sacrificio Porque ese solo Sacrificio Fue absolutamente Satisfactorio Absolutamente perfecto Hebreos capítulo 10 Versículo 10 En esa voluntad Somos santificados Mediante la ofrenda Del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez Para siempre Y ciertamente Todo sacerdote Está día Tras día Ministrando Y ofreciendo Muchas veces Los mismos sacrificios Que nunca Pueden quitar Los pecados Pero Cristo Habiendo ofrecido Una vez Para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diestra De Dios De ahí en adelante Esperando hasta que Sus enemigos Se han puesto Por estrado De sus pies Porque con una Sola ofrenda Hizo perfectos Para siempre A los santificados Hermanos Jesucristo Hizo un Solo Sacrificio No más Con una Sola ofrenda Hizo perfecto Para siempre A los santificados Esa es Ese es el evangelio Esa es la buena Noticia Que nosotros Proclamamos Que no Necesitamos Más Sacrificio Hemos creído En Cristo Y todos 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 Nuestros pecados Fueron perdonados Anulaste Allí El acta Contra mí Por tus dolores Libre Soy Ese es el evangelio De manera Que al celebrar La cena Del Señor No estamos Sacrificando A Cristo Otra vez Estamos Recordando El perfecto Sacrificio Que Él hizo A nuestro favor En la cruz Del calvario Haced Esto En memoria De mí Que es lo que Él quiere Mis hermanos Que nosotros Mantengamos Fresco En nuestra Memoria Hasta que Punto Nos amó Ahora la Pregunta Es Cómo Se supone Que nosotros Debemos Participar De un evento Así Eso nos Lleva A nuestro Tercer Encabezado El remedio Requerido Versículo 27 De manera A veces Nosotros Leemos Este pasaje De 1 a los Corintios Y no Vemos el Contexto Y nos Olvidamos Que Pablo Está Amonestando A la Iglesia Pablo Le está Diciendo A esta Iglesia Ustedes Celebran La cena Pero no Viven Conforme A lo Que la Cena Simboliza Ahora Pablo Le dice De manera Que cualquiera Que comiera Este pan O bebiera Esta copa Del Señor Indignamente Será Culpado Del cuerpo Y de la Sangre Del Señor Esto es Serio Deben Adelantarme A decir Algo En Nosotros Mismos Todos Somos Indignos De Participar De La Cena La Única Razón Por la Que Nosotros Podemos Participar De La Cena Es Porque Nosotros Hemos sido Beneficiados Con la Obra Redentora De 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 Cristo Que Esa Cena Simboliza Eso Es lo Que Nos Hace Dignos Ahora Una Persona Redimida Por Cristo Puede Participar En una Forma Indigna De La Cena Del Señor Como Cuando lo Hacemos Como un Ritual Mecánico Es decir Cuando No estamos Conscientes Del Significado De Esta Ordenanza De Tal Manera Que Participamos De Ella Sin Involucrar El Corazón Este Pueblo De Labios Me Honra Mas Su Corazón Está Lejos De Mí Eso Es Una Forma Indigna De Participar De La Cena O Cuando Venimos A La Cena Con Amargura En El Corazón Con Otros Hermanos Porque Estamos Negando Con Esa Amargura Lo Que La Cena Simboliza Que Somos Un Cuerpo Cuando Mantenemos Una Actitud Consciente De Rebeldía Contra Dios Con Respecto A Pecados Específicos Que No Queremos Confesar Ni Abandonar Eso Es Una Forma Indigna De Participar De La Cena Del Señor Y Que Tan Serio Es Esto Sumamente Serio Es Serio Por Lo Que Esos Elementos Representan La Muerte De Cristo En La Cruz Del Calvario Que Nos Dice Pablo Que Debemos Hacer Auto Examinarnos Versículo 28 Por Tanto Pruébese Cada Uno A Sí Mismo Para Que Para Que Coma Del Pan Y Beba De La Copa En Otras Palabras Ese Auto Examen No Es Para Que Te Abstengas Es Para Que Participes Pero Dignamente Cuando Uno Viene A La Cena Del Señor Y Uno Se Auto Examina Uno Va A Ver Cosas Bueno ese es un buen momento para decir Señor perdóname Perdóname yo he pecado contra ti Entonces participa de la cena del Señor Participa el autoexamen no es para que dejes de participar es para que participes Pero participes con conciencia porque Dios no toma esto a la ligera Versículo 29 porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros Y muchos duermen Dios había juzgado en Corinto a hermanos los había disciplinado Por la manera indigna como estaban tomando de la cena del Señor si pues nos examinásemos A nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que para que no seamos condenados con el mundo Como dice un comentarista para evitar el juicio de Dios el creyente tiene que discernir Y responder debidamente a la santidad de la ocasión Ahora recuerda hermano primera de Juan 1 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Mis hermanos esta es básicamente la enseñanza de este pasaje Pero no quisiera concluir sin traer dos palabras de aplicación En primer lugar mis hermanos es evidente que Pablo esperaba que los creyentes Trajeran a sus mentes una y otra vez las verdades del evangelio y vivieran en consecuencia Mi hermano el evangelio no es para los incrédulos únicamente el evangelio es para ti El evangelio es para mí a final de cuentas mis amados hermanos no es un conjunto de reglas Lo que producirá crecimiento en nuestras vidas cristianas Lo que nos llevará a crecer es tener un creciente aprecio y amor por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo Pero en segundo lugar también es evidente que Pablo tomaba muy en serio la iglesia La iglesia local y nuestra interacción con la iglesia local Nosotros no podemos amar a Cristo y al mismo tiempo dejar de amar a su esposa Nosotros no podemos amar a Cristo y al mismo tiempo dejar de amar ese cuerpo de creyentes Por el cual el dio su vida en la cruz del Calvario He aquí las dos grandes verdades que enmarcan este pasaje Debemos amar a Jesús con un amor creciente Debemos amar a su pueblo con un amor creciente Es una total incongruencia decir que amamos al Señor Descuidando al mismo tiempo la iglesia local en la que Él nos colocó Como dice primera de Juan capítulo 4 Si tú dices que amas a Dios como tú puedes amar a Dios a quien tú no has visto Y no amar a los hermanos a quienes tú si has visto Si debemos traer el Evangelio a nuestras memorias constantemente Cristo dio su vida por nuestros pecados Pero saben que debemos recordar el Evangelio para no olvidar Que nosotros somos parte de un pueblo salvado por el mismo Salvador Y que disfruta de la misma salvación Gracias por ver el video